En este momento tenemos a los títulos de banca en plena zona de resistencia, la parte superior del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde finales de enero. Además, esta zona de resistencia coincide con el último máximo decreciente en los 3,40 euros. De lo que se deduce que en teoría un cierre por encima de los 3,40, con holgura y precios de cierre, sería una clara señal de fortaleza que le puede terminar llevando a la siguiente situación de resistencia, los máximos de mayo los 3,76. Y si fuera capaz de confirmar por encima de la resistencia mencionada en precios de cierre y en velas semanales, mejor que mejor.